Si lo buscas noche y día se esconde Si lo tienes en tus manos se rompe Si le gritas y le llamas se alejas Y a veces te quema, y a veces te quema Es un pájaro que vuela sin rumbo Se convierte en el dolor más profundo Es un perro que te espera y se escapa Y nunca lo atrapa, y nunca lo atrapa Él sonríe cada día, no confíes, te diría Que es falso, mentiroso y cruel Así es el amor, así es el amor Unas veces no entiende y otras comprende tu corazón Así es el amor, así es el amor El ser más querido, tu gran enemigo Tu voz soy tu adiós Caminante y soñador detestable Traicionero, rencoroso y amable Es el juego que nunca termina En una partida, en una partida Es un pájaro que vuela sin rumbo Se convierte en el dolor más profundo Es un perro que te espera y se escapa Y nunca lo atrapa, y nunca lo atrapa Él sonríe cada día, no confíes, te diría Que es falso, mentiroso y cruel Así es el amor, así es el amor Unas veces no entiende y otras comprende tu corazón Así es el amor, así es el amor Así es el amor, así es el amor Unas veces no entiende y otras comprende tu corazón Así es el amor, así es el amor El ser más querido, tu gran enemigo Tu voz soy tu adiós Unas veces no entiende y otras comprende tu corazón Unas veces no entiende y otras comprende tu corazón Así es el amor, así es el amor Unas veces no entiende y otras comprende tu Airlines Unas veces no entiende y otras comprende ti Unas veces no entiende y otras comprende tu corazón En la partida y otras comprende tu corazón